El diputado Edgar Guzmán Valdés, del Partido Encuentro Social. En tanto llega a la tribuna, queremos saludar al ciudadano Terry Stapleton, a Joe Fisher, a Fabiana Baum, de Pots Humphrey, abogados para latinos en el exterior, invitados por la diputada María Libier González Anaya. Sean bienvenidos. Adelante, señor diputado. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, tengo el honor de traer a esta tribuna la voz de las y los 26 diputados de Encuentro Social, en un tema relevante para el empoderamiento de las y los mexicanos y para el fortalecimiento de sus derechos políticos. En el PES somos respetuosos de la voluntad popular. No decimos lo que es políticamente correcto, sino decimos y hacemos lo que es socialmente justo. Por eso votaremos a favor de este dictamen, porque es fundamental escuchar a las y los mexicanos y que sean tomados en cuenta en todos los asuntos de importancia para el país. Los anhelos de la sociedad mexicana, de una democracia plena y participativa, exigen espacios en los que la voz del pueblo pueda ser escuchada y tomada en cuenta como criterio de decisión política. Sin embargo, fieles a nuestra vocación crítica y constructiva, anunciamos desde este momento que si bien no presentaremos reserva alguna, porque estamos obligados constitucionalmente a concentrar el debate en los cambios remitidos por la colegisladora, si habremos de impulsar otra reforma constitucional que establezca un procedimiento para la sustitución del presidente al que se le hubiera revocado el mandato. Esto porque creemos que si la voluntad popular decide retirar su apoyo, no es a una persona particular, sino a un proyecto político que hubiera defraudado la confianza de las y los mexicanos. En otras palabras, no compartimos la regla de que la mayoría absoluta de 628 legisladores se constituyan en un colegiado electoral, y designen al nuevo titular del Ejecutivo, como cuando ocurre la falta absoluta del presidente dentro de los cuatro últimos años. Esto, compañeras y compañeros, es una designación política y no es una decisión democrática. El electorado necesita un presidente de la República que asuma sus compromisos con el pueblo y que se responsabilice ante él, y no ante un grupo de legisladores, que presumiblemente habrán de responder a la instrucción del presidente de puesto. Sin embargo, insisto, votaremos a favor del dictamen en sus términos, porque supone un gran avance tanto en las reglas de la actual consulta popular como en la incorporación de la novedosa figura de la revocación del mandato. Compañeras y compañeros legisladores, en el PES nos caracterizamos por privilegiar la voluntad de los mexicanos, pues nos debemos al pueblo. Es tiempo de liberar de las élites partidarias y de los poderes fácticos al proceso representativo y a la verdadera democracia de la simulación. La democracia no se agota en las elecciones, no es sólo la democracia representativa la que importa, la que hoy exige el pueblo de México es la democracia participativa, la que implica que todas y todos formemos parte de la toma de decisiones. Tenemos pues que acostumbrarnos a que nuestra democracia se aplicará de verdad a esta máxima que el pueblo pone y el pueblo quita, incluso al presidente de la República. En su modelo ideal, la democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha otorgado. Es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del interés de todos. La participación de las y los ciudadanos es sustancial porque modera y controla el poder político. Por eso, con el ánimo de reconstruir nuestras instituciones democráticas, el proyecto que hoy nos ocupa, lo sabemos bien, tiene por objeto hacer que la consulta prevista en el artículo 35 de nuestra Constitución sea verdaderamente popular y se constituya en un verdadero instrumento de democracia directa. De igual forma, se busca implementar la figura de la revocación de mandato del presidente de la República y muy importante, de los gobernadores y de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Sobre la consulta popular, este mecanismo de participación ciudadana permite recoger la voluntad de la gente en temas de gran trascendencia para incidir en la toma de decisiones de los órganos del Estado. Al respecto, el proyecto que se discute adopta esta figura jurídica a las necesidades reales de un sistema federal, permitiendo su procedencia en asuntos de relevancia, tanto nacional como regional. De igual forma, se perfecciona su reglamentación, se garantiza el principio de seguridad jurídica y se determina con precisión los tiempos, la materia y el procedimiento para llevarla a cabo. En términos prácticos, la consulta deja de ser solo una figura en la ley para convertirse en un instrumento de control del poder que puede efectivamente ejercer la ciudadanía. Por otra parte, en cuanto a la revocación de mandato, la incorporación de este instrumento novedoso en el derecho mexicano permitirá que un determinado número de ciudadanos pueda solicitar que se convoque al electorado para que decida si el presidente o los ejecutivos locales deben ser removidos de su cargo antes de que concluya el periodo para el cual fue elegido. De esta forma, se está fortaleciendo el principio contenido en el artículo 39 que señala que todo el poder dimana del pueblo y que solo tiene razón de ser si se ejerce en su beneficio. Con el procedimiento que estamos proponiendo para que la revocación sea válida, tendrán que participar en ella al menos 40% de los integrantes de la lista nominal de electores que equivalen a casi 36 millones de ciudadanos y para que los resultados sean vinculantes deberá contarse con el voto revocatorio de la mitad más uno de esos participantes, es decir, poco más de 17 millones de ciudadanos. Así, conforme a la propuesta planteada, tanto las modificaciones a la consulta popular como la implementación de la revocación de mandato, no solo son acordes con nuestro Estado democrático y constitucional de derecho, sino que vienen a robustecerlo, recuperando la importancia de la democracia participativa y de la voluntad popular como fundamento de todo poder público. Adelante, pues, con esta reforma constitucional y adelante con su perfeccionamiento más adelante. Es cuanto, diputada, presidente. Gracias. Diputado.